el 29 de agosto por la noche una de las grandes divas de la época de oro del cine mexicano silvia pinal recibió un homenaje por su trayectoria de más de 7 décadas en cine teatro y televisión la cual fue organizado por su alma mater el instituto nacional de bellas artes y literatura la cineteca nacional en coordinación con la secretaría de cultura del gobierno de méxico y uno de los invitados de honor fue el actor ignacio lópez tarso quien hace algunos meses pidió que se reconociera a la famosa como se lo merece se dice que el primer actor fue de los primeros en llegar al homenaje sin embargo parece que el evento no fue de su agrado pues salió bastante molesto de este en un vídeo que fue subido en las redes sociales de exa se observa al famoso salir en una silla de ruedas y acercarse a yaqueline andere quien lo saluda e inmediatamente éste comienza a quejarse del sonido no pude saludar a silvia no oí lo que dijo quien manejó esto el sonido en bellas artes ridículo es de lo que viven con el sonido no se oyó nada qué vergüenza comenta según los asistentes en el evento se habrían presentado algunos problemas ella estaba feliz y emocionada porque si estaba feliz hay varias preguntas quien pagó el homenaje quien le invirtió dinero porque faltó dinero fue muy lúgubre muy oscuro viéndolo desde el tema de producción comentó ana maría alvarado faltaron recursos unos musicales muy deslúcidos una transmisión que no se aprovechó en vivo diana bracho muy bajo en el nivel de conducción entonces creo que faltó alegría faltó meterle vida alegría faltó meterle dinero a todo lo ancho pero doña silvia estaba feliz dijo el varado sobre el evento pese a los comentarios del actor acerca de las fallas del recinto las reacciones a la presencia del primer actor el evento fueron de internautas pidiendo las autoridades del palacio que lópez tarso también tenga su propio homenaje ah 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 ah